Mija, otra vez triste, lo sé, sabes, a veces mija chula, a veces es bueno apretarle esa tuerquita al corazón para que saque todo lo que tiene adentro, pero no quedarte con todo lo que tiene adentro. Mija, ¿qué pasa? Sabes que hoy estás viva, sabes que hoy respiras, sabes que hoy muchas mujeres no tienen la oportunidad de poder soltar el llanto a través de un sentimiento, simplemente porque ya no están. Mija, usted, usted es fuerte, usted es alegre, usted es alegría, es sonrisa, es vida. Sí, efectivamente sé por lo que estás pasando, sé que hay momentos en que te sientes mal, hay momentos en que te sientes bien y de repente vuelve otra vez la energía mal a tu ser, pero en esos momentos, en ese tiempo, recuerda de que estás hecha mujer, recuerda que los momentos malos también son parte de la vida, pero no son toda tu vida, todo se va a arreglar, te prometo que todo se va a arreglar, pero levántate, sonríe, respiras y estás hermosa el día de hoy. Arre, mija chula, para arriba, quiero mucho, arre.